¿Dónde está? ¿Quieres saber dónde está Cruz? Pues habla. Empieza a vomitar. Hasta el último puto detalle. Sueltan a un tío de dos metros condenado a perpetua. Y lo único que busca es a su chica. Qué romántico, ¿no? El detective privado Ned Cruz tiene un caso nuevo que le hará cambiar las calles de Los Ángeles por los desiertos de Nuevo México. Una chica desaparecida con una fortuna en diamantes Ya se lo dije a él, no he visto a esa tía. Hará que el detective se adentre en un mundo que nunca hubiera esperado. Tú eres el capullo que llevó a ese simio a mi club, ¿eh? ¿Vas a hacer un cameo? Hitchcock lo hacía. Luces, cámara, acción, cabronazo. ¿Cuándo acabas? Normalmente, a los 14 minutos de empezar a follar. En 27 horas voy a encontrar algo que en teoría existe, pero nadie ha visto. Qué curioso. Eso es justo lo que busco yo. Te lo pediré otra vez. Dinos todo lo que hiciste y todo lo que sabes. ¿Qué pasa, te crees? Muy inteligente, ¿verdad? Menudo rastro has dejado. Cinco muertos. Cinco. No me lo digas. Está buscando alguien. Soy una metáfora, un trofeo, un símbolo de lo que está buscando. Esto no se puede borrar. Hay demasiados cabos sueltos. Es un asunto muy feo. ¡Joder! Todo esto es un caos. Has llegado al penúltimo momento de la búsqueda espiritual máxima. Porque Dios es el mago de Oz. Es el hombre tras la cortina. Y mañana voy a correr esa cortina. Dick, tiempo. Duck, tiempo. Ereis vosotros, vosotros todo el tiempo. No se puede predecir con ninguna certeza lo que pasará a continuación.